Hola, buenas tardes. Estamos con Víctor Huguito en este momento. Hola, Víctor Huguito. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿cuántos más tienes? Dos. ¿Dos? ¡Wow! Oyes, ¿y vas a la escuela? Sí. ¿Dónde vas? ¿A qué escuela vas? A México. Ah, oye, me dijeron que eres Lizzie Town, ¿sí cierto? No. ¿Las Lizzie Town? Sí. Ah, bueno. Este, ¿y tu hermana qué es? Estefany. ¿Estefany? Sí. Ah, mira, esa es tu mamá atrás, mira. Mira, huye, huye. Mira, mira, tu mamá. Mira, dile, ¿quién es ella? ¿Tu mamá? ¿Gimena? ¿Gimena? A ver, vamos a ver a Jimena. Hola, Jimena, hermosa. ¿Qué haces, Jimena? Hola, estamos en la recámara de Víctor Huguito, ¿verdad? Sí. Jimena, di hola. Hola, Jimena. A ver. Mira, su mamá no se ha bañado. A ver. A ver. Ahí está, mira tu balón ya con la lámpara. A ver. ¿Quién es para qué lado estoy? Acá está, mira. Di algo, dile hola. Hola. Hola, papá Hugo. Hola, papá Hugo. Abuelita Irma. Abuelita Irma. Saludos. Saludos. A todos. A todos. A ver, Jimena. A ver tú. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, Jimena. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.